Mi nombre es Joaquín Solanelo, me dedico al desarrollo de software y como hobby a la seguridad informática desde hace ya más de 10 años. Hasta donde conozco la legislación argentina no es muy progresiva en respecto a poder hacer investigación en seguridad informática, pero no conozco los detalles porque soy técnico y no soy abogado, por eso conozco un abogado que me trata de asesorar en esos temas. Mi nombre es Fabián Cucchetti, soy un investigador en seguridad informática, actualmente trabajo como CTO en la empresa Colton Security, me desempeño como pentester para proteger a empresas. Sinceramente me acabo de enterar de la ley que han impuesto en Argentina, no tenía noción y lo desconocía totalmente ya que yo vengo de España, estuve viviendo mucho tiempo en España y no estaba al tanto de lo que pasaba acá en Argentina. Mi nombre es Nico Weisman, soy investigador de seguridad, trabajo para Immunity. En cuanto a la legislación de seguridad informática o que nos atañe a la gente de seguridad informática, tengo un conocimiento más o menos medio, la verdad que no soy un experto en el tema. Yo soy Iván Arce, trabajo en seguridad informática más o menos desde 1992-93, ponele. En el 96 empecé a trabajar profesionalmente con una empresa que fundé con unos amigos acá en Argentina, en Buenos Aires, que se llama Core Security. Laburé ahí 16 años, después laburé 5 años en un lugar que se llama Fundación Sadowski, manejando un grupo de investigación y desarrollo en seguridad informática. Y los últimos dos años estoy trabajando en una empresa de seguridad informática francesa que se llama Quarks Lab, que también tiene una pequeña oficina en Argentina. Así que bueno, tengo una experiencia de unos más de 20 años en el tema y siempre en el mismo rubro. Estoy al tanto de la legislación penal que existe, no estoy al tanto de cómo se utiliza en la realidad, si bien conozco algunos casos particulares, pero sí estoy al tanto de la ley de delito informático que modifica el código penal, de la ley de protección de datos personales, de la ley de inteligencia, que regula ciertas cosas que se hacen y que hablan de seguridad informática y de algunas otras cosas que existen también regulando la actividad. Mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctoranda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en materia de protección de datos personales y derecho informático. Soy especialista de posgrado también de la Universidad de Buenos Aires en materia de derecho informático de la Facultad de Derecho. Abogada especialista en lo que sería la orientación de derecho privado y empresarial. Profesora de varios posgrados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también profesora de grado y de posgrado de otras universidades. Desde una perspectiva jurídica, la regulación que versa sobre lo que es la materia tanto penal como civil, tiene capacidad de afectación sobre las actividades de investigación en materia de seguridad informática. Entonces, ahí cabe preguntarnos qué se entiende por daño en materia justamente de investigación en Infosec, porque aquello que para nosotros puede llegar a ser un resultado científico para la parte tal vez más potente en esa ecuación relacional frente al investigador, puede ser que para la empresa, para el proveedor, operativamente aquello que para nosotros es un resultado científico de avance, para ello sea vislumbrado como un daño. Bueno, mi nombre es Martín Dolinar, trabajo para Anapsis, trabajo como Security Research en investigación de vulnerabilidades en sistemas SAP. Conozco un poco tanto de acá como de Estados Unidos y un poco también de Europa. Hola, mi nombre es Federico Kirchbaum, soy uno de los fundadores de Ecoparty. Adicionalmente, soy CTO en una empresa que yo fundé, que se llama Faradise Sec, donde realizamos consultoría y hacemos un software para empresas para que midan su nivel de seguridad de manera activa. A ver, mis conocimientos sobre la legislación actual es media, estoy presente, leo un poco las resoluciones, intento comprender, intento discutir, hacer llegar también mis conocimientos y experiencias a quienes toman esas decisiones. Muchas veces a la hora de leer las legislaciones me pregunto cómo fueron asistidos, ya que sabemos que las legislaciones están en letra, pero la implementación de esa regla es lo que más nos preocupa, porque hay mucha libre interpretación y nos preocupa que lo que nosotros hacemos como trabajo pueda ser interpretado de otra manera si lo que estamos haciendo no es bien percibido de manera política. Hola, mi nombre es Sebastián García y soy director del proyecto Stratosphere en la Universidad Técnica Checa. Buenas tardes, mi nombre es María José Arquiaga y soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo. No, la verdad que nada, o sea, de escuchar algunas cosas, de leer situaciones que suceden, pero no tengo ningún conocimiento ni de la ley, ni la he leído, no sé si cambió o que no cambió, o por lo pronto en los años que estuve trabajando recuerdo que no había en un momento y hubo varios intentos, pero eso es todo. Yo tampoco, absolutamente nada, sé que hay legislaciones, pero la verdad que no estoy al tanto. La tendencia regulatoria que anda circulando respecto de la posibilidad de reforma y la introducción de lo que sería tal vez una figura típica que se encargue de penalizar la ilusión de medidas técnicas que hacen a lo que es el copyright, tenemos que entender que, a ver, en correlación con lo que venía diciendo anteriormente en materia de lo que es la protección, de ese bien jurídico de carácter colectivo, hay otro bien jurídico en juego en materia de la circulación de las ideas, que es el derecho de acceso a la cultura y el derecho del acceso al conocimiento. El conocimiento tiene una vocación que es la de circular, de la misma manera que la información. La idea de que este conocimiento no circule y no se democratice, muchas veces se debe a enfatizar lo que es la peligrosidad de estas conductas que en realidad no merecen una tipificación de carácter penal. Es decir, pensemos que la norma penal es la última ratio. Entonces, si hablamos de ello, podemos pensar desde el punto de vista de un daño económico si el sujeto que recibe, el agente dañado, se siente afectado en sus derechos. Pero en su caso no creo que debiera trascender simplemente lo que es una acción de carácter antijurídico desde el punto de vista civil del derecho de daños. La acción penal, como les digo, es la última ratio y no creo que justamente la intención o la vocación del legislador en materia penal sea la de colocar a ese sujeto como receptor en torno de esas acciones típicas, cuando en realidad esa codificación está destinada para la protección de otros bienes jurídicos. Conozco una parte de la legislación de propiedad intelectual en Argentina porque me relacioné a algunos organismos de cultura libre. La verdad que no profundicé demasiado. A veces nos pasa que los que estamos haciendo software o produciendo contenidos queremos que sean libres, decimos le pongo Creative Commons, ya está. Y no profundizamos mucho en lo que tenemos que entender, digamos, en las problemáticas. Conozco algunas cosas porque la Fundación Vida Libre siempre hace difusión, pero me gustaría saber más. La verdad que no estoy muy al tanto de cómo nos afectaría, tendría que pensarlo bien en qué tipo de, por lo menos en mis actividades, en qué cosas me afecta o no me afecta la legislación de propiedad intelectual. Bueno, en general en las leyes de propiedad intelectual un poco más quizá porque a través del trabajo en Free Software, que nosotros todo lo que hacemos en Free Software estoy un poco más familiarizado, un poco más acá en Argentina, pero no en relación a las actividades de seguridad informática. Hasta ahora todo nuestro trabajo, desde penetration testing a investigación, sobre todo nosotros que trabajamos mucho con malware, ejecutando malware y software de otras personas, bueno, que es nuestro día a día, nuestro trabajo, no tengo ninguna información de cómo puede afectar. Yo con respecto a la propiedad intelectual algo de idea sí, porque al ser investigadora tenemos en cuenta ese tipo de cuestiones, así que sí tengo idea, pero no con respecto al tema de seguridad informática en particular. Sobre propiedad intelectual en realidad conozco poco, teniendo en cuenta que por ahí mi trabajo muchas veces no es tan afectado en sí. Hemos tenido una experiencia, hemos tenido que pagar una multa a software legal por tener algunas computadoras que tenían Windows, que tenían una versión Home y era la versión Ultimate y bueno, tuvimos que pagar nuestra deuda. Eso nos ayudó a decir, bueno, quiénes tienen que correr qué herramientas y después recurrir al software legal. La legislación existente, tanto de materia penal, de delito informático, como de propiedad intelectual, afecta significativamente, en mi opinión, la actividad de la seguridad informática en nuestro país. De este modo, bueno, nuestro país ha asignado recientemente lo que es conocido como el convenio de Budapest, convenio de persecución, que sirve para la cooperación en materia de investigación de ciberdelincuencia, que genera una suerte de punición sobre conductas que uno consideraría como conductas típicas en materia de investigación en InfoSec. Entonces, por ejemplo, la mera posesión de una herramienta que sirve para investigación, que entendemos que tal vez es la misma e idéntica herramienta que puede utilizar un ciberdelincuente para ocasionar un daño, si uno lo utiliza en potencia para algo positivo, que sería para el avance de la ciencia, a ver, el medio es el mismo, pero realmente el resultado es muy diverso. Entonces, prohibir ese medio de realización implica directamente cercenar una actividad que sirve para nuestro progreso y que obviamente frenaría la innovación, porque todo el mundo tendría, por lo menos en el área de lo que es seguridad informática, gente dedicada a esa actividad, temor de reportar vulnerabilidades, reportar incidentes de seguridad o investigar simplemente por curiosidad si algún producto o servicio o algún entorno tiene alguna suerte de vulnerabilidad para su progreso. Sí, estoy al tanto del proyecto para unirnos a la legislación esta de Budapest. No conozco profundamente los detalles, conozco algunas partes, sé que es bastante agresiva respecto a las cosas que hoy en día sí se pueden hacer en Argentina y algo puntual con la idea de que hay muchas empresas que trabajan en Argentina que necesitarían exportar exploits y herramientas de seguridad informática que podrían tener serios problemas, con lo cual estaríamos también destruyendo una industria que es bastante fuerte acá en Argentina. Bueno, sobre la convención de Budapest de cibercrimen, ciberdelito, yo tengo opiniones bastante fuertes, creo que es anticuada, es del 2000, que ya incluso en el lugar en el que se firmó, que es en Europa, se está superando y se está dejando de lado y se están buscando nuevas, modificarse y buscar otras herramientas. Y creo que es sumamente peligrosa para la actividad nuestra de seguridad informática, eso ya lo dije en muchos lugares, pero bueno, lo repito, creo que es bastante peligrosa para nosotros. Y al día de hoy, 2018, septiembre del 2018, lo que parecería estar sucediendo es que se está agravando la situación, o sea que cada vez parece que se afecta más, o que el riesgo para los que practican seguridad informática cada vez es mayor, en lugar de ser al revés, cada vez menor. Bueno, no conozco la vigente, así que voy a decir no sé, no sabe la contesta, pero sí puedo saber que una mala legislación, pasa en otros países, puede terriblemente afectar el trabajo de seguridad informática, sobre todo el trabajo con software que uno no tiene el derecho a abrir, porque no te están dando el derecho a analizar o abrir o estudiar, lo cual significa que cualquier acción que tomás, incluso el estudio académico, puede ser susceptible a una acción penal, esto pasó muchas veces en otros países, y acá no sé, si yo tengo que abrir un software acá en Argentina, no sabría cómo es la acción penal. No conozco la legislación, así que no sabría decirte, pero sí hay que recalcar que la parte de investigación es importante a la hora de, bueno, de hacer la legislación, ¿sí? Estamos investigando para ayudar a detectar también. Los campos que se ven afectados por la legislación vigente y los proyectos de ley que conozco que existen son principalmente, pero hay otros, pero principalmente, investigación de seguridad, investigación de vulnerabilidades o problemas de seguridad que puedan existir en software o dispositivos que usamos todos los días. Generación de conocimiento, porque dificultan que vos aprendas cómo funciona un aparato. Es más, si vos querés aprender cómo funciona un aparato que vos compraste, corrés peligro de que te hagan juicio la empresa que te lo vendió, porque te prohíbe que entiendas cómo funciona. Y desarrollo de herramientas y desarrollo de software. Yo sí, por ejemplo, puedo intuir que en otros países está el uso de Fair Use, que te permite de una manera trabajar con ciertas restricciones legales porque estás haciendo un uso fair de tu trabajo como académico, como proteger a otros. Entonces yo, sin saber si esto acá se puede hacer o no, en principio me escudaría en eso diciendo que mi accionar es con un principio y una ética y para un aprovechamiento de la sociedad. Y yo iría por ese lado ahora, por ejemplo, sin saber nada. Además, hay otra legislación en Argentina que considera cierto tipo de programas como tecnología de uso dual con exportación controlada. De uso dual es decir que se puede usar para la guerra o para uso civil. Y que exportar esa tecnología, un programa o un paper, digamos, un documento que describe algo, debería estar controlado. Bueno, no se sabe bien por quién debería estar controlado porque no hay una comisión que lo controle. En la práctica, en la teoría, se supone que sí. Pero bueno, todo este cúmulo de cosas hace que la profesión mía y de muchos como yo sea cada vez más peligrosa. A ver, la Argentina, en términos de exportador de talento y exportador de servicios, creo que a nivel de seguridad es una de las cosas que más sucede en la Argentina que es argentinos trabajando hacia afuera. Hay una cierta preocupación con las nuevas resoluciones donde parte de lo que hacemos puede ser visto como una actividad fuera de lo legal preocupa y asusta a la industria local a la hora de exportar. El problema más grande es que hay un desconocimiento y hay una desconexión entre el Estado, el privado y el académico. Por suerte, nosotros nunca tuvimos ningún problema, pero sí creemos que en un futuro, si no tomamos un rol más activo, nuestras actividades van a tener que ser trasladadas a otro país o, lamentablemente, muchos de nosotros vamos a tener que operar en otras jurisdicciones. Y estamos hablando de la investigación de un software para ver qué tan seguro es y hablar con el cliente para que este cliente lo asegure. Estamos hablando donde cosas que suceden en todo el mundo es normal y en la Argentina están haciendo que lo normal sea algo un poco más raro. Bueno, hola, soy Roberto Fresca. Hace muchos años que soy parte de la escena de preservación y emulación a nivel mundial. Soy parte de distintas organizaciones, como por ejemplo el Damping Union, que es gente muy especial, muy especialista en hardware y se dedican alrededor del mundo a preservar, dampeando el hardware que se vaya a emular el día de mañana. Y de Recreativas Org, que también es una asociación sin fines de lucro española que se dedica a preservar las recreativas españolas preferentemente. Y bueno, y pará, me falta... No, me falta justamente el más grande. Bueno, a todo orgullo soy uno de los desarrolladores del fantástico proyecto llamado Mames, de documentación, emulación y preservación, obviamente. Problemas legales, no. Pero sí de repente hemos tenido balances entre una zona gris. Y lo que sucedió es que en realidad había un gris legal en esto. No había una legislación en base a... Entonces siempre tuvimos el miedo. Mucha gente como yo por ahí tenía miedo de ir con nombre y apellido a esto porque tenía miedo de tener los apremios legales de las empresas que eran obviamente las locatarias y adjudicatarias y a veces dueñas del software o de los videogames. Nunca sabíamos que podía pasar. En el medio de esto hubo una ley en Estados Unidos en la cual se autorizó a hacer ingeniería inversa cuando el soporte estaba muerto, por ejemplo, para la cuestión de preservación. No sé bien los inners y los tecnicismos de esto, pero esto hizo que se pierda tanto el cuidado que había. O sea, las empresas antes cuidaban mucho esto. A todos nos pasó. Yo siempre conté en la charla que una de las cosas que sucedió es que había una empresa grande de juegos, de videojuegos, cuyo funcionario una vez nos mandó un season de SIST, que es una forma, digamos, legal en la cual nos invitan a dejar ya esto de la emulación a los efectos de que no nos hagan algún premio legal. Y esa misma persona, horas después, me manda a mí un mail particular diciéndole que no le dé curso a lo que me dijeron porque él estaba obligado a hacer eso por el nivel de la empresa, pero que el proyecto que estamos haciendo es tan fantástico que sigamos adelante y que prácticamente desoigamos lo que venía en el primer mail. Es un poco ambiguo. Nunca tuve un problema legal por mi trabajo en el campo. Sí tuve amenazas o atijos de problemas legales, generalmente de contrapartes, empresas o personas que te amenazan cuando vos haces algo que no les gusta o que no conocen o que no entienden bien tus motivaciones o por qué lo haces. Te dicen amablemente que no lo hagas más o que te van a hacer juicio o cosas de ese tipo. Pero eso, en mi caso particular, nunca se materializó en una cuestión legal involucrando jueces, fiscales, etc. No, nunca tuvimos problemas legales, nunca tuvimos ninguna citación. Por suerte nunca fue el caso nuestro. Respecto de lo que podría ser examinar desde un punto de vista jurídico, legal, la legalidad de lo que es la conducta o la acción de realizar ingeniería reversa, tenemos que desdoblar el tema en varias aristas. Nuestro sistema no lo prohíbe. O sea, claramente, nuestro sistema, aquellas conductas que no se encuentran expresamente prohibidas, por ende, son permitidas. Lo que es la conducta, a ver, lo que es realizar ingeniería inversa, permite el avance científico. O sea, claramente, la ingeniería inversa muchas veces ha permitido el lograr descubrir ciertas cosas que de otra manera no se hubieran descubierto y también encontrar conocimientos colaterales que, de manera de la ingeniería, como ha marchado naturalmente, no se ha podido encontrar. ¿Por qué? Porque simplemente también te invoca lo que es pensamiento lateral. O sea, el tener que reversar un procedimiento en una voluntad que no ha sido la del originante. Hay muchísimas falacias en torno a aquello que no se puede tocar o no se puede experimentar o no se puede reversar para mirar qué verdaderamente contiene o qué verdaderamente tiene. En relación a ello, a ver, en materia de seguridad informática, muchas veces la ingeniería inversa permite vislumbrar las fallas de seguridad que tiene algún programa o lo que nosotros llamemos o hardware o software, o sea, podemos pensarlo desde los dos puntos de vista, que posee que de la manera estricta, a modo de caja negra, nadie puede descubrir. Entonces, ahí tenemos en juego un principio que es la seguridad por oscuridad, que es que por el hecho del desconocimiento, algo se presume seguro. Y la realidad es que eso es simplemente no exponer a la falla o al desperfecto aquello que naturalmente lo tiene. Tuve un problema legal en el año 2015, después de encontrar un problema con la transmisión de certificados de la empresa Magic Software Argentina, lo cual derivaba en un problema de seguridad en la transmisión de los cierres de mesas de las escuelas al centro de cómputos en esa elección que hizo con voto electrónico, lo cual conllevó un allanamiento en mi casa y un posterior proceso judicial, del cual fui finalmente sobreseguido. No, la verdad que nunca tuve un problema, siempre estuve bien. De hecho, si uno reporta vulnerabilidades, siempre tiene que ser responsable, se cumple un requerimiento de la divulgación de los datos. Específicamente nuestro trabajo no estuvo afectado por legislación penal. Sé que obviamente hay ciertas cosas que hacemos nosotros que por ahí están bordeando el tema penal, pero bueno, como trabajamos profesionalmente y trabajamos con contratos y demás, por ejemplo, cuando uno hace un penetration test, que es básicamente una simulación de un ataque, uno tiene que crear las condiciones y los contratos adecuados con la empresa con la que trabaja para que estar dentro de los márgenes de la ley, tanto en otros países como en Argentina. Por eso, obviamente, cuando uno trabaja profesionalmente, tiene que tener muchísimo cuidado con eso porque, obviamente, puede bordear lo ilegal. Bueno, no, la legislación penal en sí a mí nunca me afectó. Conozco algunos casos que sí, pero no, en mi vida no. O sea, muchos que antes eran reacios y decían, ¡ay, no, con lo mío no te metas! Hoy en día se están dando cuenta de que es la única manera de que se preserve por varias generaciones. Cuando su hardware se está muriendo, la única solución es la emulación para la preservación. En ese momento tuve que conseguir un abogado que entienda el tema. Yo estaba muy preocupado por decir, bueno, ¿cómo consigo alguien que realmente entienda, que le pueda explicar lo que hice y lo que no hice, y pueda entenderlo y pueda traducir, digamos, esa situación técnica al lenguaje judicial? Sí, la empresa en la que yo trabajaba, que es una de las que fundé, tenía asesoramiento legal. No tenemos porque, obviamente, la emulación es sin fines de lucro. Y una de las cosas que hace que prácticamente no tengamos ese problema es que nosotros no estamos comercializando el producto de terceros como ese videojuego, no. Nosotros creamos una plataforma donde en esa plataforma se ejecuta ese juego. Pero yo no te proveo de ese juego. O sea, si vos sos dueño de ese juego y querés tenerlo en la PC, podés usar nuestro emulador gratuito, porque no estamos en fines de lucro, ¿entendés? Y ahí ejecutar los contenidos que tiene tu placa. Entonces no hay forma de que nos puedas atacar con que nosotros o estamos sacando provecho o hagamos algo ilegal. La emulación hoy en día es legal. Ya está, no es que nos puedan correr con este tipo de cosas. Desde entrada yo siempre fui con mi nombre y apellido. Quizás, no sé, un poco por impertinente, porque no sabía cómo iba a ser. Pero por otro lado, porque tenía mucho orgullo de lo que estaba haciendo. Hace 20 años atrás, cuando todavía pensamos que todos íbamos a terminar presos. Con respecto al hecho de hacer consultoría y trabajar en Infosec y hacer investigación, creo que fuimos evolucionando con el tiempo a nivel legal, porque siempre se dedicó mucho más tiempo al entender el lado técnico y no tanto el lado práctico de lo legal. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros antes hacíamos test de penetración con clientes y capaz no había un contrato firmado. Ahora, hasta que no tenemos un contrato firmado, no se realizan actividades, se hace una entrega del informe acorde con un permiso de las actividades que estamos realizando. Pero también se empieza a consultar con abogados sobre cómo son los mejores procedimientos a la hora de trabajar con una empresa y proteger a nuestros empleados también. En materia de concientización y de lo que es la divulgación de estas temáticas, entiendo que el panorama, desde el punto de vista de lo que sería la comunidad jurídica, es reducido. O sea, no solamente existen pocos especialistas en materia estricta de derecho informático y si queremos derivarlo, tal vez un área más finita que lo que es Infosecurity dentro del derecho informático como el área transversal y disciplina autónoma del derecho que se encarga de regular ese hecho técnico, la realidad es que existe poca interdisciplinariedad, que es algo que a la fecha realmente nos ha perjudicado desde el punto de vista legal porque esto lamentablemente se filtra y se trasluce en o la adhesión a ciertas normativas que tienen repercusiones desde el plano técnico y lo mismo también para lo que sería la redacción de nuevas normas que no tienen una armonización correcta de los principios con aquello que ocurre genuinamente en el área técnica. Si tuviese que aconsejarle a algún legislador trabajando en estos temas es que se asesoren realmente, que busquen obtener la información más amplia posible porque los efectos que puede tener esta legislación quizás están muy lejos de lo que ellos pueden comprender de cómo funciona la investigación en seguridad informática y la producción de herramientas de este tipo. Hacer una legislación de ese tipo sería si vos me decís que es para proteger algo que sí es comercial yo te lo entiendo. Ahora, para un hardware muerto de hace 35 años estarían remando contra toda la corriente mundial porque hoy en día todo va a tender a la preservación a la preservación digital obviamente se va a hacer como una especie de preservación de todo lo que haya sucedido en la etapa de informática para poder tener para las próximas generaciones es un patrimonio de la humanidad y algún día lo declararán como tal y algún día la emulación será la única manera que tengas de acceder a eso por eso es tan importante la emulación con la preservación y muchos países toman conciencia de eso por eso ese tipo de legislaciones que hay afuera con el hecho de que permiten la ingeniería inversa con tal de poder preservar el software de un hardware una plataforma que está totalmente muerta hay una cuestión de concientización que se tendría que tomar si en realidad no se entiende cuál es la consigna y va a ser muy difícil pero aparte va a ser esto de que a ver, si me dices que esto va a ser como una cuestión del código penal nuevo van a lograr de que los pocos que en realidad pueden trabajar en esto porque son muy pocos y un puñado emigren y vayan a otras legislaciones a hacerlo Yo entiendo que la industria y la tecnología crecen y nos avanzan día a día y obviamente representan un peligro y hay ciertas maneras que uno puede hacer para intentar ayudar es muy difícil controlar la tecnología pero es importante abrir puentes con las comunidades que habitan esas industrias para tener la mejor opinión y poder llegar a un conjunto de soluciones en conjunto no de manera muy sectaria o desde un lugar que capaz no nos afecta a todos creo que la seguridad es un solo representante de lo que estamos hablando hoy yo creo que como sociedad nos afecta estas decisiones pero si va a haber una recomendación que yo le daría a algún legislador es qué tan informado está sobre la seguridad informática cuánto sabe de lo que hacemos piensa que es algo bueno piensa que es algo malo pero capaz lo que más me importa es que sepan que hay un montón de gente dispuesta a ayudar sin pedir plata con tal de el lugar donde trabajamos y el país que habitamos sea un lugar mejor Si tuviera que hablar con legisladores que regulan lo que hacen en leyes que tratan sobre lo que hacemos lo que hago yo y lo que hacemos todos los que estamos acá en Ecoparty les diría que primero se tendrían que interiorizar muy bien cuál es nuestra profesión cómo es que trabajamos por qué trabajamos de la manera que trabajamos cómo es el desarrollo de nuestra disciplina no sólo en Argentina sino en el resto del mundo y hacia dónde se está yendo que es exactamente el lugar contrario al que se está queriendo ir en los últimos años en Argentina en temas de regulación o de legislación y que deberían pensar esto no sólo desde la visión del ciberdelito o del delito informático que es la única visión existente en Argentina todos piensan en el delito y nadie piensa en investigación, en desarrollo, en conocimiento, en industria en otras cosas, en educación en otras cosas que son mucho más cercanas a todo el mundo a todos los que practicamos sobre informática y que son muy importantes de mantener vivos y que son muy importantes deencia